Mundial 2 de Copa Davis, luego de vencer a Moldavia 3-2 como local en el Carrasco Lounge Tennis Club. Franco Roncadelli obtuvo el primer punto ante Znitari 4-6, 6-1 y 6-1. Moldavia empató con el triunfo de Albot sobre Joaquín Aguilar 6-2 y 6-3. Era el debut de Ariel Behar como capitán al frente del seleccionado celeste, pero también era clave su desempeño en cancha jugando dobles. El top 50 llegaba tras jugar cuartos de final en el Abierto de Australia y tuvo como compañero a Ignacio Caru, con quien ganaron 7-5, 2-6 y 6-3 frente a Albot y Kosvinov. Behar sabía que el punto de dobles era muy importante para ganar la serie. El partido no era fácil, estaba difícil, pero lo pudimos sacar. Lo importante era ganar ese partido. Creo que era el partido para sacar de la serie y por suerte nos llevamos la victoria. Luego del dobles, Moldavia empató la serie 2-2 con victoria de Albot sobre Roncadelli 6-3 y 6-1. Y el quinto punto lo definió Joaquín Aguilar, de 18 años, con un contundente triunfo sobre Znitari 6-1 y 6-0. El juvenil analizó la serie y reconoció la importancia del apoyo de la gente. Sabía que se podía dar la chance de jugar el quinto punto y me preparé a morir mentalmente. Yo y todos, todo el equipo, sabía que la gente iba a estar a full bancando y me preparé mucho para la ocasión. Finalmente, el capitán Ariel Behar hizo un balance de la victoria celeste 3-2 y destacó el trabajo en equipo. Ellos hicieron su trabajo, yo simplemente los guié un poquito, pero cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer, lo que trabajamos en toda la semana, como les dije antes de empezar la serie y estoy muy contento.